Hola a todos y bienvenidos al canal de Youtube de Raman para 2 Ya sabéis, el blog líder de la actualidad del mundo del manga y del anime Yo soy Aini y como cada mes vengo a hablaros de las distintas novedades que van a sacar O ya han sacado las distintas editoriales aquí en España Bueno ya es el último mes del año, vamos a ver cuáles son las últimas novedades Que este mes por cierto han salido un montón, claro, debido al salón del manga de Barcelona Que ya vienen las navidades, vienen reyes y todo eso Pues las editoriales han dicho a saco, vamos a sacar aquí novedades a punta pala Así que bueno, yo voy a hacer una selección de las que más me han llamado la atención Como hago todos los meses Así que bueno, que no me enrollo más y empezamos Esta vez voy a empezar con la novedad que más quiero Por favor, lo que necesito en mis manos en cuanto llegue a la tienda Y os estoy hablando de Panini Manga Y es que va a sacar esta maravilla que me han recomendado mil veces Mis amigas y que yo me negaba a leer hasta no tenerlo en mis manos Vamos, yo a mí no me gusta leer por escala, yo prefiero leer en físico Y os estoy hablando de BJ Alex, el primer tomo Por favor, esta maravilla de portada O sea, es que es para babear, ¿vale? Y bueno, ¿de qué trata este manga coreano? Nos encontramos con Donggyon Es un tímido universitario que nunca falla en las retransmisiones en directo de Alex Un BJ, es decir, un Broadcasting Jockey Que emite contenidos subidos de tono a través de internet Obviamente, sabiendo la portada, pues estaba claro, ¿no? Donggyon está totalmente enamorado de esta celebridad del streaming Y suele disfrutar del encanto y el cuerpo musculado de Alex Su sueño es conocerlo en persona Y parece que lo va a cumplir cuando descubre Tras una noche de borrachera Que uno de sus compañeros de la universidad Parece ser el propio BJ Alex O sea, ¡socorro! ¡Qué fantasía es esta! Sin embargo, pues, cuando le preguntan respecto Lo que ocurre no es lo que se esperaba Así que bueno ¿Qué deciros? Es totalmente el tipo de historias que me gustan Que me encantan, que me lo paso genial Me divierto un montón Y pues, lo necesito Necesito, es que no han parado de darme la tabarra Así que, por mi parte, va a caer Pasamos ahora a hablar de una de las novedades Que parece que ha triunfado muchísimo En Milky Way Ediciones Y eso estoy hablando de Akane Banashi Una de las novedades que he visto Que la gente se ha vuelto loca Por redes sociales Y yo la verdad que no conocía No tenía ni idea de su existencia Y bueno, ¿de qué trata? Desde temprana edad, Akane Se sintió fascinada por la narración mágica Del rakugo de su padre A los 17 años Su objetivo es alcanzar el Shinuchi El rango más alto de esta deslumbrante disciplina Con el fin de adquirir habilidades De primera clase Pues Akane deberá enfrentarse A numerosas pruebas Para alcanzar su objetivo Aquí comienza el nacimiento De una nueva heroína del rakugo Vale, y para quien no sepa Lo que es el rakugo Porque a mí tampoco me quedaba muy claro Vale El rakugo es el arte tradicional japonés De los monólogos humorísticos Que, bueno, surgió Durante el periodo Edo Varias personas pues que se dedicaban A divertir a las masas Entonces, bueno, pues Hoy en día, obviamente Pues esto ha evolucionado muchísimo Y de Sotrata al manga Me parece que tiene un argumento Muy curioso Sobre todo para aprender mucho Sobre la cultura japonesa Y, bueno, pues A ver qué tal El dibujo tiene muy buena pinta Y, pues, veremos No sé, yo Después de tanta recomendación Me ha llamado la atención La verdad Ya veremos Ahora pasamos a hablar De otra obra Que va a sacar Los dos tomitos de golpe Y así al completo Como que se la quita de golpe Me parece muy bien Porque a veces Que cuando son unas cortas Yo prefiero que la saquen del tirón Y así me la cojo de golpe Y me la leo No tengo que estar esperando Así entre todo Eso estoy hablando de Sleeping Death Que encima van a sacar Como una edición especial Con cofre y tal En plan Chuli, chuli Bueno Alguien está acosando A las alumnas de un instituto Por lo que los profesores Realizan patrullas Para mayor seguridad De dichos estudiantes La noche En el que el profesor Sale a patrullar Se topa con el acosador Que acaba de matar a una chica Y en la pugna Con el criminal Acaba también muerto Sin embargo De repente se despierta Y se encuentra atado En una camilla En una habitación desconocida Entonces aparece mamilla Un científico Que le dice Que sigue vivo Gracias a haberle inyectado Unas células de su invención Bueno Vivo tal vez No es la palabra adecuada Puesto que Salda Ya no puede alimentarse Con normalidad Necesita ver sangre Y comer vísceras Para que su cuerpo Pues no se pudra Vamos Que es un zombie De toda la life Y bueno Pues obviamente Va a tener que matar a gente Pues para Seguir viviendo Tiene muy buena pinta Solo dos tomos Muy creepy Muy oscuro Así que Yo no sé qué hacer Yo creo que me cogeré La edición especial Que mola mucho más Y parece que le están dando Mucho bombo A una nueva comedia romántica Que van a sacar ahora Que se llama Tú y yo somos polos opuestos Sozuki es una chica Que rebosa energía Por los cuatro costados Sin embargo Tiene un gran defecto Se preocupa demasiado Por lo que los demás Puedan llegar a pensar de ella Está profundamente enamorada De Tani Un chico que a pesar De estar la mayoría Del tiempo callado No tiene ningún reparo En expresar lo que piensa De verdad No obstante Pues por culpa De su miedo A ser juzgada Por las personas Que le rodean No puede relacionarse Con él De la forma En la que querría Así que bueno Pues como que Solo interactúan con él Con conversaciones triviales Y tal Así que bueno Lleva un día En el que se arma de valor Y le invita a volver Juntos a casa Después de clase Y comienza esta divertida Comedia romántica Que así de primeras No me termina De llamar la atención Pero viendo el entusiasmo De la gente Es como que Bueno pues a lo mejor Le doy la oportunidad En el futuro No sé Tendré que ver Me la recomendáis O no Ahora vamos a hablar De Ibrea Por favor Gracias por esta licencia Lleva un tiempo Esperándola Y es que por fin Van a sacar Una nueva obra De Yosaki Saka Yo adoro Todo lo que hace Esta mangaka De verdad Que sus historias de amor Pues es que me llegan Al corazón Y en este caso Pues va a sacar Sakura Saku Es que Como puede seguir dibujando Cada vez mejor Esta mangaka O sea yo Alucino de verdad Me parece increíble Y bueno De que trata esta historia Saku Fujigaya Es una chica Que por culpa de la anemia Se desmaya en un tren Y pierde el bolso Y todo lo que contiene Al despertar en la enfermería Un guardia le dice Que alguien muy preocupado Pues por ella Le ha traído sus corras Y le ha dejado Una nota Con el nombre de Sakura Y un número de teléfono Saku Que siempre ha sentido Que pasa desapercibida Y que nadie le presta atención Pues hombre Ese simple acto Pues le deja impactada A partir de ese día Decide que va a ayudar A cualquiera que necesite Que le echar una mano Pese pues A todas las burlas Que recibe Puesta por intentar Ser tan buena persona Pero la vida Le tiene guardado Una sorpresa En su nueva clase Tiene un compañero Que se llama Haruki Sakura Será un encuentro Del destino Me encantan Este tipo de historias Así Romanticonas Así que Siendo de esta señora De Iosakisaka Cae de cabeza Bueno Yo sigo con las historias románticas Yo no sé que me pasa En estos meses Que últimamente Me apetece leer mucho Este tipo de historias Y ahora os voy a hablar De Romantic Killer Esta historia Yo ya me la he visto Salió el anime en Netflix Que lo podéis ir a ver En cualquier momento Y es tan divertido Pero tan divertido La tía protagonista Es una cachonda Vale Te lo pasas genial con ella ¿Por qué? Porque es una chica Totalmente desinteresada Que vive su día a día Donde solo le importan Tres cosas Los videojuegos El chocolate Y su gato Todo lo demás Le da igual Entonces ¿Qué pasa? Que bueno Que llega un ser mágico A su vida Que le va a dar La vuelta completamente Y que la van a meter En un montón de problemas Entonces bueno Pues Claro ¿Qué pasa? Que le prohíbe tener Estas tres cosas En su vida Y ahí se arma El jaleo Así que bueno Para intentar recuperar Sus tres grandes pasiones Va a tener que ir Pues Enamorándose A ver si es verdad O no Y va a vivir Situaciones Pues muy divertidas Pasamos ahora A hablar de ECC Ediciones Con una nueva obra Que ya solo viendo La portada Me ha llamado Muchísima la atención Y os estoy hablando De Mimizuki Y el rey de la noche En el bosque de la noche Habitado por demonios Hay una niña Que desea morir Ella olvida hace tiempo Que es de desear algo Pero en su corazón vacío Ella solo sabe Que quiere morir Este excelente cómic Que llega de la mano De Yu Suzuki Adapta una novela Que tiene el mismo nombre Que bueno Pues fue escrita Por la autora Izuki Koigiyoku Madre mía Que nombre Que cuesta pronunciarlo Y bueno Ganó un premio La mejor novela del año En 2006 Me llama mucho la atención Son solo 4 volúmenes Me parece en algún momento Que va a ser dramático Tenso Y que a la vez Bueno va a tener Un punto de fantasía Entonces yo creo Que voy a esperar A que esté entera Para cogerme el tirón Sé que me va a gustar bastante Y que no voy a poder aguantarme Comprándolos de uno en uno Pasamos ahora Pasamos ahora a hablar De la editorial Fandogamia Que viene con una historia Un tomito único Que me ha llamado mucho la atención Que se llama Sexless Una historia entre querer Y no poder Togame quiere llegar a ser madre Pero en su relación de pareja Se encuentra con una situación Pues de ausencia De actividad sexual De la que ninguno de los dos Sabe discernir Los motivos De por qué han llegado A estar en esta situación Una historia Pues que trata sobre la vida Las relaciones Y los deseos Que bueno Va todo esto Entrelazado con problemas De comunicación Y problemas sociales Del día a día Como pues dar por hecho Ciertas dinámicas de pareja O la interferencia Que supone también El trabajo El cansancio Y bueno Un montón más de problemas Que van surgiendo Con el paso del tiempo Entonces me llama mucho la atención Creo que va a ser muy realista Y que puede estar muy bien Y ya por último Vamos a hablar de Odaiba Ediciones Con un manga Que me ha hecho mucha gracia Que se llama Neko Damari Bueno yo soy fan de los perros Como podéis ver Tengo al mío aquí Bien dormidito Vale Y esta historia Pues bueno Va de gatos Pero no pasa nada A mí me encantan Todos los animales Y bueno ¿De qué trata? Cuando vuelvo a casa Después de un arduo día De trabajo Tres adorables gatitos Me reciben en la puerta Es que esto es el paraíso Y bueno Una joven oficinista Vive sola Con tres gatos muy especiales Pero claro Lidiar con ellos No es nada sencillo No se puede comer Y limpiar la casa Sin que la molesten De que unos días Sean cariñosos Y otros días la traten Como si no existiese En fin Son los reyes de la casa Por supuestísimo Pone aquí Que si tienes gatos Pues vas a ver tu vida reflejada En este adorable comedia Yo creo que si tienes cualquier animal Al final Por unas cosas o por otras Coinciden Y bueno Es que me ha ganado No sé Yo creo que me va a gustar un montón Y pues por eso Quiero darle la oportunidad También historias un poco más frescas Divertidas y alegres Y bueno Pues nada Es que la quiero Por supuesto Bueno chicos Y esto es todo Espero que os hayan gustado Estas recomendaciones Ya las últimas Del año Por supuesto Como siempre Os dejo abajo En la cajita de descripción Todas las novedades Y continuaciones En la página web De Ramen para 2 Por si os escapa alguna Que vayáis a echar un vistacito Y nada Pues que nos vemos El año que viene Con muchas más novedades Que paséis un buen final de año Y empecemos un 2024 Con muchas ganas Nos vemos el año que viene Chao, chao Chao